En este lugar, diseños coreográficos con la inocencia, la alegría y el entusiasmo de los bailarines en esta fiesta carnavalera. En esta edición 52 del Festival Nacional del Limón, Embrujo de mi Tierra presenta, con más de 70 bailarines en escena y bajo la dirección del profesor Freddy Arroyo, ofrenda a la Pachamama. ¡Aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Que se escuchen, que se escuchen, que se escuchen! ¡Tantos recuerdos que viven en mí! ¡Fuerte los aplausos! ¡Claranguito! 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 ¡Gitana y bongo! ¡Adentro! Saludos, pollita Se acaba Dos, dos Adentro Saludos, pollita Saludos, pollita Saludos, pollita Se acaba Saludos, pollita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.